Se da sensaciones de seguridad, acabas jugando mal también tú como defensa. Que no estaba muy fino con los pies, bueno pues con las manos intentó llegar a ese balón, tiró de reflejos, realmente el cabezazo es inapelable. Llegó a tocar, pero nada pudo hacer para evitar el primer gol del encuentro, marca Quedira, marca el primer gol de la Juve 2016-2017. Sí, Quedira no suele perdonar, siempre ha sido un buenísimo revolucionario. Corner favorable a la Fiorentina, es el primer corner del partido para el equipo de Sousa, ahí va el envío muy cerradito. Cerradito, gol, 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 gol de la Fiorentina, marca Nikola Kalinic, marca la Fiore. ¿Quién nos lo iba a decir Andrea? Que esta Fiore que no nos estaba gustando en los primeros 70 minutos de juego, marcaría este bonito gol de corner, el salto impecable de Nikola Kalinic, su remate imposible para Gianluigi Buffon, que acertó a tirarse pero no consiguió evitar el gol del empate, así lo celebra Paulo Sousa, es que no es para menos, porque realmente la Fiore... Fue un jugador maravilloso, que ahora una Champions con la Juve, una con Borussia Dortmund... ¡Ojo con ese balón! ¡Y el disparo! ¡Que puede meter Higuaín! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de la Juventus, gol del Pipita, gol de Gonzalo Higuaín! Apenas había tocado tres balones desde que saltó al terreno de juego, pero estuvo ahí muy, muy pillo, la supo ver, supo ver la jugada, estar en el momento y en el lugar adecuado y empujarla al fondo de la portería. Muy poquito le ha durado el susto a la Juve, gracias a la aparición de Gonzalo Higuaín. ¡Fuera de juego! Está al límite, muy, muy dudoso, muy, muy dudoso. Y aquí Higuaín, que sabe cómo funcionan los movimientos del área, llega primero y marca. Si sabes marcar, siempre acabas marcando. Queda claro que Higuaín sabe marcar porque realmente, bueno, está donde debe estar, lee la jugada y la empuja. Tenía poco ángulo, también es verdad.